Si retumban las bocinas con el ruido que te espanta Llegó ligas mayores listos pa' robar medallas Si retumban las bocinas con el ruido que te espanta Se hizo la conexión con el Walter, se hizo maña Si retumban las bocinas con el ruido que te espanta Llegó ligas mayores listos pa' robar medallas Si retumban las bocinas con el ruido que te espanta Llegó ligas mayores listos pa' la batalla Desde Aguascalientes, México tirándole a los pendejos Que se creen una verga y en sus rimas no son complejos Mira como los dejo, se quedan boquiabiertos por todo el armamento Que sale de mi boca, mi lírica provoca tu dolor de cabeza Carta sobre la mesa, el juego ha comenzado Y después de esto terminarás derrotado Váyanse para otro lado, que ya se hizo este colabo Es la T.H. junto con Epsi Walter Es la conexión que viene a destrozarte Darte la muestra, somos las mentes maestras Le pese a quien le pese, su flow se desvanece Y el de nosotros crece El de nosotros crece Si retumban las bocinas con el ruido que te espanta Llegó ligas mayores listos pa' robar medallas Si retumban las bocinas con el ruido que te espanta Se hizo la conexión con el Walter, se hizo maña Si retumban las bocinas con el ruido que te espanta Llegó ligas mayores listos pa' robar medallas Si retumban las bocinas con el ruido que te espanta Llegó ligas mayores listos pa' la batalla Yeah, sí, que comience la batalla, sabes que mis besos como balas se disparan No hay nivel, no, menos competencia, México rifando, dejando la permanencia Mira, se sigue conectando en los estados, rifando a todos lados, marcando ahora los colapos Y sabes quién, el que oraste de la escuela, mira me presento, mi nombre es Walter Herrera Sigo, y en esto firme siempre me mantengo, Germapia Producciones es ahora donde me encuentro Ahora mismo retombo cualquier bocina, para los raperos me convertí en pesadilla Yeah, me convertí en pesadilla Coahuila, Aguascalientes Yeah Si retuman las bocinas con el ruido que te espanta, llegó ligas mayores listos pa' robar medallas Si retuman las bocinas con el ruido que te espanta, se hizo la conexión con el Walter, se hizo maña Si retuman las bocinas con el ruido que te espanta, llegó ligas mayores listos pa' robar medallas Si retuman las bocinas con el ruido que te espanta, llegó ligas mayores listos pa' la batalla La conexión junto a MC Walter Es el Torni Es el Taser De la T Doble H Crew Aguascalientes Si te dejo Si te dejo